Durante cinco años, Gaia recopilará información sobre mil millones de estrellas, el 1% del total de la Vía Láctea, lo que permitirá conocer los procesos de formación y evolución de nuestra galaxia y comprobar la validez de los modelos cosmológicos. También observará miles de objetos del Sistema Solar, cuásares, exoplanetas y lentes gravitacionales y permitirá trazar la distribución de la materia visible y la materia oscura de la galaxia. Pero su objetivo principal es hacer un gran censo de estrellas de nuestra galaxia. Lo que Gaia va a conseguir para cada estrella es saber exactamente su posición en el cielo, cómo se está moviendo en el cielo, en el plano tangencial, a qué distancia está y para las estrellas más brillantes, sabrá además también cómo se está moviendo, alejándose o acercándose de nosotros, que es lo que llamamos la velocidad radial. No es la primera vez que una misión espacial se dedica a medir la posición y el movimiento de las estrellas sobre la bóveda celeste. A principios de los años 90, el satélite de la ESA y Parcos observó unas 120.000 estrellas. Obtuvo distancias precisas para objetos situados a menos de 300 años luz. Gaia alcanzará el centro de la galaxia y las partes más externas del halo a miles de años luz. Pasaremos de conocer una pequeña burbuja alrededor del Sol a distancias inalcanzables hasta ahora. El Gaia es como un salto en tamaño y en precisión, así que es realmente un salto muy importante. Puedo obtener una precisión 100 veces superior a Hiparcos. Y el número de estrellas también es Hiparcos tenía una lista de estrellas a observar de 120.000. Juan Gaia hablamos de 1.000 millones. Datos de 1.000 millones de estrellas que configurarán el catálogo más completo que se ha imaginado hasta el momento. Pero, ¿cómo consigue Gaia medir con tanta exactitud la distancia a las estrellas? Una de las claves es la paralaje. La paralaje es lo que ocurre cuando miramos lejos con un ojo o con dos ojos. En función del ojo con el que miramos, el ángulo es diferente y sabemos a qué distancia están las cosas. Entonces, eso es la paralaje astronómica. Si aquí está el Sol y aquí está la Tierra y miramos una estrella en un momento dado, la vemos en esta dirección. Pero cuando la Tierra está en este lado de la órbita, la vemos en lo contrario. El ángulo que se me ha formado aquí arriba será tanto menor mientras más lejos esté la estrella. Por tanto, si soy capaz de medir este ángulo, sé a qué distancia está la estrella. Entonces, lo que tiene Gaia es capacidad para determinar ese pequeñísimo ángulo que es del orden de microsegundos de arco. Pero además, en el espacio nada es fijo. Todos los objetos celeste se desplazan y Gaia permitirá saber con gran precisión hacia dónde se dirigen y a qué velocidad se desplazan. Lo que va a hacer Gaia es que por primera vez nos va a permitir ponernos las gafas de 3D y vamos a poder ver una gran cantidad de estrellas realmente en tres dimensiones y eso te da una perspectiva completamente nueva. La precisión de Gaia también permitirá identificar qué porcentaje de estrellas forman parte de sistemas múltiples. Las estimaciones actuales apuntan que hasta dos terceras partes de las estrellas están agrupadas en sistemas. Fijaros cómo de difícil es distinguir dos estrellas que están así simplemente porque están una detrás de otra, de dos estrellas que simplemente están ligadas gravitacionalmente y están una al lado de otra, de dos estrellas que están muy juntas. Gaia va a aportar aquí muchísimo. Ese enlace gravitatorio entre ellas nos permite medir la fuerza de la gravedad y por tanto nos permite medir las masas que tienen esas estrellas. Son interesantes también porque las dos estrellas tienen la misma edad. La medida de la edad y la masa de las estrellas permitirá mejorar los modelos de evolución estelar. Otra duda que despejará Gaia es el comportamiento de las estrellas variables. Es en mil millones de estrellas que observará Gaia, lo va a hacer durante cinco años y por tanto vamos a tener alrededor de unas 80 medidas, en promedio unas 80 medidas de cada estrella y por tanto vamos a poder distinguir realmente si una estrella ha tenido una variación en intensidad o no. Gaia aportará también características físicas como la luminosidad, la temperatura y la composición química de cada estrella, con lo que se puede deducir en qué fase evolutiva se encuentra, es decir, su edad. Sabremos su brillo intrínseco y con unos espectros que Gaia determinará también su temperatura en la superficie. Ese brillo intenso y esa temperatura nos permite entrar en lo que conocemos los astrónomos como modelo de evolución estelar y aquí es donde podemos determinar cuál va a ser la edad de esa estrella, desde que se formó primeras etapas de formación hasta que la estrella está prácticamente en las últimas fases de formación a punto de explotar o convertirse en enana blanca. Para ello, los astrónomos utilizan el diagrama Herzprung-Russell que da como resultado lo que podríamos llamar la foto de familia de las estrellas. Vamos a poder dibujar estos diagramas HR para estos mil millones de objetos que va a observar. Por lo tanto, vamos a conocer cuál va a ser la evolución de mil millones de objetos. A partir de esa información nosotros podemos determinar qué edad tiene la estrella, qué masa tiene la estrella y podemos combinar esa información con la información obtenida desde el punto de vista de distancias y movimientos y relacionar movimientos con edades y contenido químico de las estrellas. Y eso nos va a permitir mapear la historia de la galaxia, reconocer familias de estrellas con orígenes comunes y, por tanto, reconocer los agregados de galaxias que han formado la galaxia global actual. Esa es precisamente una de las grandes cuestiones que Gaia va a ayudar a resolver. ¿Cómo se formó nuestra galaxia? ¿Es una agregación de galaxias más pequeñas? También podremos saber más sobre su forma y sus componentes. Tiene tres componentes principales. Es un poco como un huevo frito. Digamos, la yema del huevo es lo que sería el bulbo de la galaxia. La clara es el disco de la galaxia, donde está, por ejemplo, el Sol. Y rodeando todo esto en una configuración esférica tenemos lo que se llama el halo estelar. Entonces, bulbo, disco y halo estelar. Es una galaxia espiral que sabemos actualmente desde los años 80. También tiene una barra, una barra central. Sabemos que el 70% de las galaxias externas también tienen esas barras centrales. Nuestro equipo está trabajando con la idea de que quizá no es solo una barra central sino dos barras centrales. Hay una, hay dos, qué forma tienen. Están relacionadas una con la otra. Otro tema muy importante es el tema de los brazos espirales. ¿Cuántos hay? Son dos o cuatro. Las estrellas cruzan esos brazos o viajan a lo largo de ellos. Gaia permitirá establecer con datos reales los mecanismos que los generan y mantienen. Conocer a fondo el disco es fundamental, puesto que contiene no solo estrellas ya formadas, sino gas y polvo que dan lugar actualmente a la formación de nuevas estrellas. Y Gaia irá aún más allá, porque sus observaciones aumentarán el conocimiento de lo que se ve, pero también de lo que no. La materia oscura, que se cree que constituye el 90% del total de la galaxia. La materia oscura no se puede ver directamente, entonces nadie la puede medir directamente, pero uno puede inferir que está ahí por el efecto gravitacional que tiene el resto de la galaxia. Pero para eso necesitamos mediciones muy precisas del movimiento de las estrellas. Y esto es precisamente lo que nos va a dar Gaia. Toda la información obtenida por Gaia formará una base de datos de un millón de gigas, un petabyte de información astronómica fundamental. Científicos de todo el mundo ya se preparan para analizar su catálogo definitivo, previsto para el año 2021. Hay un antes y un después de la astronomía con Gaia y un después muy largo. La explotación científica de los datos de esos mil millones de estrellas puede tomarnos décadas. No. 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 Gracias por ver el video.